Bueno pues hay chismecito, hay contexto, en esta ocasión vamos a darle continuidad a lo que dijo Saudade du Brasil sobre las acusaciones del tío Robert y el cojo feliz de este restaurante pero antes de comenzar quiero agradecer a Tacotech Estudio Audiovisual que se va a estar encargando de las ediciones de este video ahí en la descripción van a estar apareciendo para cotización pero bueno sin más que decir vamos con el chismecito ya que entre tantos mensajes que le ha mandado Saudade du Brasil criticando o preguntando sobre este tema del tío Robert más o menos para quien no lo entienda pongo contexto la semana anterior hicieron un anti patrocínanos en contra de un restaurante que los trató mal en palabras del tío Robert y el cojo feliz la gente alrededor de ellos era gente blanca ya tenía su carne lista en este restaurante de espadas brasileñas a diferencia de ellos que eran los únicos de tez humilde como se le llama a los cuales nada más les estaban dando nopalitos, frijoles, piña y cosas X no les llevaban la carne por lo cual decidieron quejarse en este programa tratando a este restaurante de clase y pues bien ya le respondieron a alguien en los mensajes diciendo lo siguiente somos un restaurante familiar que lleva 8 años atendiendo a familias y comensales nunca hemos tenido ningún problema si un comediante quiere aprovechar un malentendido para poder tener material es su decisión personal todas las cosas de las que se hablan son por supuesto falsas es una lástima que haya tanta gente que no entiende lo que es una broma por parte de personas que se dedican a hacer chistes de humor cruel continuamente si el criterio de la persona que están escribiendo en los comentarios mentadas de madre y ofensas es tomar a pie de la letra la información que te da un comediante debería de considerar que su criterio no es el mejor adicionalmente estas actitudes que parecen muy divertidas para toda la gente que está escribiendo puede tener consecuencias reales para muchas familias que dependen del restaurante para tener una fuente de empleo esto ya lo habíamos platicado un poco en el podcast de algo de contexto de ayer por si gustan ir a verlo igual lo voy a dejar al final del video donde yo cuestionaba con el panel hasta qué punto puede llegar a trascender todo esto porque si los trataron mal y si les dedicaron el antipatrocínanos pero esto pasa más allá de una broma están involucrando trabajos de personas se están calificando negativamente jugándole un poco al abogado del diablo y no poniéndome del lado del restaurante pero si hay que tomar en cuenta que estas opiniones negativas que estas malas reseñas en google pueden bajar mucho el puntaje de este restaurante y pues ahí están las declaraciones de saudade du brasil que simplemente fue una broma de mal gusto de parte del cojo feliz y del tío robert y que puede que afecten a familias que dependen de este restaurante ya tú me contarás tu opinión en los comentarios y bueno sin más que decir yo me despido no sin antes agradecer tu suscripción que estamos a punto de llegar a los 7 mil suscriptores y ojalá pronto lleguemos a los 10 mil y nada más 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 Gracias por ver el video